Yo le fallé, no estuve ahí. Elena, por favor, no me dejes sola. Más junto, más junto. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está mi hermana? ¿Te das cuenta la gravedad del asunto? ¿Cómo nadie se dio cuenta? No estuve ahí y ahora se lo debo a ella, a mi hermana, a mi Sara. No quiero pasar por un santo, pero no tengo nada que ocultar. En nuestra familia nadie esconde nada. La verdad es que yo tengo una vida bastante relajada. No me gustan los secretos. Yo tengo un problema con esa familia, sobre todo con el viejo Cruchaga, que es el responsable de la muerte de mi mujer. ¡Helena! Sara, yo nunca, nunca te voy a dejar sola. Hay que investigarlo a todos. Voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Secretos de familia, justicia para Sara. Nueva Nocturna, marzo por el 13.